El Ministerio de Educación, CERTV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alphabeta Radio. Sean todos bienvenidos, estimados radioescuchas, al programa Alphabeta Radio, con interesantes noticias del sector educativo. En esta ocasión nos acompañarán Nancy Polanco y este, su servidor, Serafín Rodríguez, para darles a conocer las últimas noticias del Ministerio de Educación. A continuación, Nancy presentará los titulares para el día de hoy. Meduca y universidades firman carta de intención en beneficio de graduandos. Pandeportes presenta al Meduca proyecto de ley general del deporte y la recreación. Panamá escoge ocho equipos que nos representarán en la Olimpiada Mundial de Robótica. Meduca y representantes magisteriales presentan propuestas de actualización del Decreto 100. Fundación John Maxwell dona libros de liderazgo al Meduca. Ministerio de Educación y dirigentes de bandas independientes coordinan temas relativos a los desfiles patrios. Acción interinstitucional en jornada de limpieza en aulas del Moscote. Hechos del 20 de diciembre desde este año serán parte de la asignatura de historia en las escuelas. Iniciamos con las informaciones para el día de hoy. La Fundación John Maxwell hizo entrega al Ministerio de Educación de 25 libros de liderazgo editados por el escritor internacional John Maxwell como una forma de contribuir en la formación de líderes capaces de transformar la sociedad, crear, promover la excelencia e integrar a las personas en los procesos que conducen al éxito. Escuchemos. Sí, la Fundación Maxwell es una organización de liderazgo. Estamos trabajando valores con jóvenes, adultos, niños. Y la idea de esta donación es los 25 libros más sobresalientes de John Maxwell. Muchos de ellos son best-seller y queremos ponerlos a disposición tanto del Ministerio de Educación como de los estudiantes y docentes también. ¿Es la primera vez que realizan este tipo de actividades? ¿Es la primera vez que realizan este tipo de actividades? ¿Es la primera vez que realizan este tipo de actividades? Ahorita estamos iniciando aquí en Panamá, pero estamos haciendo un trabajo extraordinario. Tanto primeramente inició en Guatemala, luego Paraguay, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. La Fundación de John Maxwell está visualizándola como un país de transformación y estamos trayendo varios programas a Panamá. Tenemos ese sueño, ese anhelo y vamos a invertir toda nuestra fuerza para lograr llegar a esos 50 mil estudiantes. Sabemos que liderazgo es influencia y muchas veces los jóvenes utilizan su influencia no de la forma correcta, pero queremos poner las herramientas en sus manos para que se conviertan en los mejores líderes y ver una Panamá transformada. Graduandos de distintos colegios secundarios, oficiales y particulares del país aprovecharán el programa de reforzamiento académico y socioemocional que desarrollará el Ministerio de Educación con apoyo de las universidades latinas, Columbus University, interamericana y especializada del contador público autorizado al concretarse la firma de una carta de intención. El viceministro académico de Educación, Ariel Rodríguez, manifestó que el convenio es una necesidad urgente para los estudiantes. Prestemos atención a sus declaraciones. Bueno, para nosotros es de gran significado este convenio que se da en la mañana de hoy. Tenemos que recordar que esta es una necesidad urgente de nuestros estudiantes que están saliendo hacia las universidades. Hace falta este reforzamiento. Y un equipo de directores nacionales, dirigido por la profesora Victoria Tello, el profesor Grena, la profesora Isis, que tienen que ver con direcciones nacionales, se involucran dentro de este proyecto con la intención de preparar un programa y en el cual tenemos que agradecerle a las universidades porque todas dijeron que sí. Eso demuestra ese compromiso del país, ese compromiso con nuestros estudiantes y sobre todo ese compromiso con la sociedad de poder entre todos aportar al desarrollo de un mejor Panamá. Mirna de Crespo, rectora de la Universidad Latina, afirmó que todos debemos colaborar en beneficio de los jóvenes. Este es un producto humano, un factor humano importante. Vamos a colaborar todos. Y nos pusimos de acuerdo cuatro universidades en ese momento y aceptó, todo el mundo aceptó. Incluso aquí nos falta la UAM que también es parte de este convenio y decidimos que todos los cursos fueran gratuitos y se contemplaran las áreas más difíciles que habían mostrado deficiencia en los exámenes de inicio de las universidades. Ya se preparan los ocho equipos que representarán a Panamá en distintas categorías en la Olimpiada Mundial de Robótica a celebrarse en Alemania el 17 al 19 de noviembre próximos. Estos son Futuros Ingenieros, Misiones Robóticas Primaria, Misiones Robóticas Junior, Misiones Robóticas Senior, Futuros Innovadores Primaria, Futuros Innovadores Junior, Futuros Innovadores Senior y Deportes Robóticos. Un proyecto de ley que crea el Ministerio de Deportes y Recreación, que tiene como finalidad rebustecer la calidad del desarrollo deportivo en Panamá y que además contempla los beneficios que generan el deporte con el turismo y la economía deportiva, fue entregado al Ministerio de Educación. El viceministro administrativo de Educación, José Pío Castillero, destacó que es la primera vez que se legisla sobre el deporte en general y la recreación en Panamá. Esto fue lo que dijo el viceministro. El proyecto de ley crea el Ministerio del Deporte como un organismo que va a formar parte indudablemente del Consejo de Gabinete para que el ministro que corresponda o la ministra tenga participación efectiva en cuanto al aspecto presupuestario, de políticas públicas, en fin, todo lo necesario para el desarrollo del deporte que reclama nuestra sociedad. Y es importante entonces este proyecto que fue producto de una consulta popular a nivel nacional, de manera que es un proyecto de ley que tiene el consenso de la población, en gran parte de la población. Meduca prepara la primera Expo Ester dirigida a docentes. Más de 500 usuarios de San Miguelito, Panamá Centro, Este, Norte y Oeste, se aprestan para participar en la Expo Ester 2022, evento a desarrollarse el 19 de octubre en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, en Clayton, un día dedicado al ecosistema de plataformas educativas que utiliza el Ministerio de Educación. Presentarán herramientas tecnológicas desarrolladas para impulsar la educación en todo el país. Continuando con las informaciones, tenemos que el Centro Anzul Iván de Panamá celebró el décimo aniversario dedicado a brindar educación integral a la población con autismo y otras condiciones de discapacidad cognitivas para que logren ser independientes e incluidos en la sociedad. Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación, dijo que este centro ha impactado a 250 familias panameñas. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, nos sentimos muy contentos, sobre todo agradecidos con Dios y de poder participar en este acto significativo de 10 años de fundación del Centro Anzul Iván Panamá y el impacto que ha tenido en más de 250 familias panameñas. Yo creo que esto puede evidenciar que cuando nos proponemos hacer un proyecto innovador, cuando nos proponemos hacer alianzas inclusive con quienes ya han caminado en esas nuevas acciones que se tienen que tener en este caso con personas con discapacidad y llevarlos a su vida funcional, que finalmente es lo que habla el marco del derecho, se puede ver un fruto como este. Recuerdo cuando iniciamos con 20 alumnos, luego pasaron a 40, 80, ya tienen más de 250 estudiantes y sobre todo un programa muy fortalecido que es el programa de trabajo con la familia, que es el pilar de todo, de la sociedad y sobre todo el trabajo de nuestros niños y de nuestros estudiantes con discapacidad. Mientras que Dionisia Wright, coordinadora de capacitación del CASPAN, dijo que son muy importantes las capacitaciones a las familias. Escuchemos. En CASPAN es muy importante el tema de las capacitaciones porque la idea es capacitar de forma constante y permanente a las familias, no solo a los papás, a todos los miembros de la familia, hermanos, tíos, primos, nanas. ¿Por qué? Porque la familia tiene que conocer los procedimientos y técnicas que se usan en el aula para poderlas utilizar en casa y la comunidad, de forma tal que el aprendizaje sea constante, sea siempre. Las 376 escuelas que funcionan en las tres regiones de la comarca tienen 12.7 millones de balboas correspondientes al FESE, partida que puede ser utilizada para la atención de sus necesidades prioritarias y estudiantiles. Más de 50 docentes de las regiones educativas de Panamá Oeste, Norte, Este y Gunayala participaron de la inducción sobre la organización del currículo educativo de las materias básicas de español, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales y la actualización del perfil de egreso de los estudiantes de educación básica general. Gina Garcés, directora nacional de evaluación educativa, comentó al respecto. Estamos reunidos aquí con más de 100 docentes de cuatro regiones educativas en la cual hemos iniciado el proceso de actualización curricular. Este proceso de actualización curricular que va enfocado a que analicemos en primer lugar el perfil de egreso que queremos nosotros, ese estudiante, ese ciudadano a nivel de básica y también vamos a hacer un análisis entre los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las actividades sugeridas de evaluación para que realmente tengan coherencia y pertinencia con el enfoque de competencia que tienen nuestros programas. Estamos enfocados a hacer ese avance de ir fortaleciendo nuestro programa de estudio, que desde el 2014 no se realizaba este proceso. Cristel de Rosario, coordinadora de la dirección de aprendizaje, ciencias, tecnología e innovación, explica lo siguiente. Es necesaria que nuestro sistema educativo tome algunas acciones con respecto al ajuste curricular, la actualización de los contenidos de ciencias, porque la juventud, sobre todo y la niñez, pues está tomando un rumbo diferente. Necesitamos entender que las ciencias son parte de nuestro entorno, de nuestra vida, entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el ambiente, y eso definitivamente es requerido para conectarlo junto con la tecnología, la innovación, y sobre todo para ver cómo los estudiantes pueden conectar lo que aprenden en clases con la vida diaria. El Ministerio de Educación invirtió 320.1 millones de balboas en la rehabilitación, remodelación y construcción de aulas en 99 escuelas, beneficiándose más de 37.000 estudiantes. El trabajo en equipo interinstitucional, la comunidad y autoridades locales, en una cohesión positiva, logró un costo de 45.788 balboas, la entrega de dos aulas modulares a la Escuela Alto Caballero, en la comarca Novebugle. Gracias al gobierno tenemos estas dos aulas para los niños que más lo necesitan acá, y que en otros pueblos también lo necesitan y en otras provincias. El colegio, con 52 docentes y 658 alumnos desde preescolar hasta media académica, ofrecerá mejor atención con estas aulas modulares de 52 metros cuadrados, aislantes térmicos, persianas, piso de PVC, puertas de madera y ventilación cruzada. Los salones son muy bonitos, están bien equipados, son muy espaciosos para que las clases sean más prácticas, y bueno, también nos sentimos muy orgullosos de eso. Me siento muy agradecida, ya que con las nuevas aulas, ya que son muy módicos, rápidos de construir y de un buen material. Agradecerle también a las unidades del gobierno, a los padres de familia, por apoyar para que esta obra se efectuara. Es importante la contribución de parte del gobierno nacional con las aulas modulares, ya que eso contribuye al desarrollo de la educación de nuestros estudiantes en esta escuela. El taller de sensibilización integrado por el Ministerio de Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, la Secretaría Nacional de Discapacidad, dirigido a los directores, supervisores y el equipo SAEN, de la región educativa de San Miguelito, realizó los avances y formalización del decreto ejecutivo número 1 del 4 de febrero del 2000. que establece la normativa de la educación inclusiva de la población con necesidades educativas especiales. Kiria Khan, directora de Educación Especial, explicó lo siguiente. El día de hoy damos inicio a esta sensibilización con la regional de San Miguelito, porque vamos a seguir con las otras regiones educativas, dando esa oportunidad a los supervisores, directores del centro educativo, que han hecho un trabajo de compromiso garantizando lo de ese 4. Bueno, realmente nosotros manejamos una población de 19.500 niños con discapacidad, sin embargo tenemos una cantidad de 32.000 niños con necesidades educativas especiales, lo que quiere decir que ha aumentado pese a la pandemia, en los resultados que tenemos por el Ministerio de Educación en trabajo garantizando esos accesos de igualdad. Trabajamos en la recuperación del aprendizaje este año lectivo 2022. Escuchemos a Marisa Canales, directora del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Muy importante y valiosa para la comunidad educativa, pero mucho más puntual y valioso para los estudiantes con necesidades educativas especiales que hay en todas las escuelas a nivel nacional. Bueno, aquí se está reforzando con un taller de sensibilización sobre los abordajes. Se está reforzando porque hay innovación en la información, hay nuevas estrategias con nuevas herramientas para aquella población, porque no se puede quedar atrás. Entonces eso es lo que iniciamos aquí a hacer. Unos 26 estudiantes de duodécimo grado del Colegio La Santa Familia de Betania iniciaron su práctica profesional en distintos hoteles de la ciudad capital. Continuando con más información, tenemos que la comisión integrada por los distintos gremios docentes y la Dirección Nacional de Evaluación Educativa entregó a la Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, la nueva propuesta de actualización del Decreto 100. Gina Garcés, Directora Nacional de Evaluación Educativa, se refiere al tema. Hemos hecho entrega formal de la nueva propuesta de actualización del Decreto 100. Recordemos que el Decreto 100 es donde se establecen las funciones de los diferentes funcionarios del Ministerio de Educación, inclusive los docentes, directores y supervisores. Después de 65 años, hemos realizado una propuesta formal que fue entregada a la Ministra de Educación para que pase por ese proceso de revisión legal, en la cual hemos realizado los principales cambios. Van dirigidos, en este caso, a la incorporación de cargos que existen ya en el Ministerio de Educación y hacía falta especificar sus funciones. Nereida Hernández, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, nos habla sobre la evaluación del desempeño docente. Escuchemos. Bueno, el proyecto 100, que hoy culminamos con la entrega formal a la señora Ministra, sobre todo lo trabajado en diferentes talleres, más de 27 meses, después de 65 años, se toca este decreto y entramos a una nueva etapa, que es la evaluación del desempeño docente. Autoridades del Ministerio de Educación, integrantes de la Comisión Nacional de Desfiles Patro 2022, dirigentes y representantes de bandas independientes, se reunieron para buscar puntos de coincidencia sobre el Decreto 708 del 23 de agosto del 2010, que regula la participación de las delegaciones en los festejos de la Nación. Escuchemos las declaraciones de la señora Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Hemos podido llegar a un consenso en cuanto a la participación, en cuanto a la cantidad de delegados y definitivamente queremos rescatar eso rico que se vive en los desfiles patrios con las bandas independientes, así que sabemos que vamos a tener un ambiente de orden, de participación y sobre todo de reconocer ese amor a la patria con nuestras bandas independientes y las delegaciones de las escuelas oficiales. ¿Cuál ha sido esa conclusión? No, la conclusión es que van a participar, vamos a hacer ajustes con la cantidad de participantes, pues sin entrar en detalle de cuántos van a tener cada uno, obviamente hay una resolución que tiene unas ciertas reglas, se van a ajustar y obviamente los que ya tenían sus inversiones en cuanto a vestuario y todo lo que implica el movilizarse hacia esta fecha, mantener las delegaciones. Ellos son representantes de bandas grandes, de bandas históricas como bandas que cumplen este año 70 años. Isaías Barabona, presidente de la Federación Panameña de Bandas Independientes, se refirió a la creación de un decreto por parte del MEDUCA, atendamos lo que dijo. Más que nada quisiera agradecer la buena disposición de la señora ministra por este gesto, ya que la trayectoria que tenemos nosotros como bandas independientes es un género que nace aquí en Panamá y es una cultura que se ha ido exportando ya en Centroamérica, en Estados Unidos, han copiado esto y a nivel cultural eso nos da una cobertura y es muy positivo esta disposición de la señora ministra. El Ministerio de Educación, junto con otras instituciones, trabajaron en la limpieza de cuatro salones de clases del Instituto José Dolores Moscote, que fueron afectados por una inundación causada por las lluvias del pasado 12 de octubre en la ciudad capital y en el interior del país. Las condiciones del plantel fueron evaluadas por el viceministro de Infraestructura de Educación, Ricardo Sánchez, quien destacó que con apoyo de la Gobernación de Panamá, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento del Ministerio, se hicieron labores de aseo para retornar a clases. Autoridades del Ministerio de Educación se reunieron con miembros de la Comisión 20 de Diciembre para fortalecer el currículum nacional desde premedia hasta media, que según lo que dicta el artículo 4 de la Ley 291 del 31 de marzo del 2020, señala que en la materia de historia se deberán enseñar los sucesos y consecuencias de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Escuchemos lo que dijo al respecto el Subdirector General de Educación, César Castillo. Tal como mandata el artículo 4 de la Ley 291, que crea la Comisión del 20 de diciembre y establece que el Ministerio de Educación debe realizar actividades propias en los centros educativos que fortalezcan la divulgación de la ley. Hemos sostenido conversaciones con el doctor Sosa con el fin de establecer las líneas estratégicas para el desarrollo de actividades, entre las que podemos mencionar, alocuciones en los actos cívicos, charlas, debates que se desarrollaron los estudiantes para este año y también el fortalecimiento del currículum nacional, prácticamente iniciando desde el nivel premedio, séptimo, octavo y noveno en las asignaturas de historia y en las asignaturas de historia en 10, 11 y 12 para la etapa media. La Política Educativa en Educación para el Desarrollo Sostenible se fundamenta en cinco ejes estratégicos de acción. Currículo, formación docente, empoderamiento estudiantil, investigación educativa y fortalecimiento de coordinación interinstitucional e intersectorial con proyectos educativos locales, nacionales y regionales en el tema de la educación para el desarrollo sostenible. De esta manera concluimos esta edición de Alfabeta Radio, el programa del Ministerio de Educación presentado por Serafín Rodríguez y Nancy Polanco bajo la coordinación de José Somarriba y la edición de Rodrigo Torres, producción realizada desde la Dirección Nacional de Comunicación a cargo de Garibaldo Carrión. Están cordialmente invitados a que nos escuchen el próximo lunes cuando les compartiremos más informaciones. Gracias. Gracias. Gracias.